La Viceconsejera de Seguridad del Gobierno de Canarias ha venido de visita al municipio de Santiago del Teide para ver un poco el funcionamiento de los juzgados de este municipio, los juzgados de paz y ha destacado que los juzgados en el sur de Tenerife son los más activos de la isla, ¿no? Sí, la verdad es que los jueces de paz de estos tres municipios, de Santiago del Teide y Edizor y Dadeje son unos jueces de paz muy activos y eso favorece todo el funcionamiento de los juzgados de paz y favorece al final el trato que recibe y la respuesta que recibe el ciudadano. Son juzgados en los que también los ayuntamientos se han implicado mucho, hay una gran cercanía y eso, como digo, favorece todo el funcionamiento y al final la respuesta que todos queremos que sea la mejor posible al ciudadano. Y un poco en la visita, aparte de saludar a los alcaldes, también queríamos ver las instalaciones de estos juzgados de paz, dónde están y un poco, pues tener un trato un poco más personalizado que uno hasta que no se acerca a los sitios no es posible. Bueno, a partir de aquí se va a poner en marcha en estos juzgados de paz la administración electrónica. Sí, estamos trabajando, ya se han dotado de los medios materiales en un programa, en dos programas, un programa de informatización de los registros civiles para poder trabajar telemáticamente y dar, como digo, una mejor respuesta. Ya tienen los medios materiales y ahora en este primer semestre se dará toda la formación al personal de los juzgados de paz para poder trabajar en ese programa y luego también estamos trabajando en otro programa donde los ayuntamientos tienen que estar conectados a la red que trabaja con el gobierno, que es la Red Sara, para conectarlos telemáticamente al resto de los juzgados, es decir, para conectarlos con el Partido Judicial de Arona, con el Partido Judicial de Santa Cruz y poder trabajar de forma telemática y con ello reducir los tiempos de respuesta que damos al ciudadano. Bueno, consejera, ahora va a dar una visita al municipio, no es la primera vez que viene, me imagino, ¿cómo lo ha encontrado? Bueno, pues la verdad que muy verde, muy verde, la verdad que está y creo que es una zona que está por la zona en que nos encontramos en pleno auge, no solamente, y eso se ve, como digo, en la actividad, en la propia actividad, en este caso concreto de los jueces de paz, pero en general en la propia actividad de los ayuntamientos que se ven, pues como esta zona, pese a los tiempos de crisis que estamos viviendo, pues se siguen haciendo aportaciones importantes para la mejora de las infraestructuras y para el final, para la mejora de la gente que vive aquí y sobre todo de toda la gente que visita toda esta zona. Muchas gracias. Nada, a ustedes.